Es jodida la vida, ¿eh? ¿Qué dices? Digo que pocas veces le dedicas tiempo a las cosas. ¡Claro! Y de repente me sorprendes Y te acercas con un gesto muy pequeño Y me dices, tengo tiempo para ti Y me dices, tengo tiempo para ti Y me dices, tengo tiempo para ti Y de repente me sorprendes Y te acercas con un gesto muy pequeño Y me dices, tengo tiempo para ti Y me dices, tengo tiempo para ti Tengo tiempo para ti Tengo tiempo para ti Y me dices, tengo tiempo para ti